Vamos a jugar Abzan Midrange, es decir, verde, blanco, negro, un mazo que no es ni agresivo ni de control, pero tiene muchos elementos de control y muchos elementos de criaturas agresivas, digamos, podríamos decir. Entonces, bueno, es ese término intermedio entre lo agresivo y lo del control, que solemos llamar Midrange, y que tiene bastantes curiosidades. Este mazo, como viene siendo habitual últimamente en el canal, es un mazo que ha despuntado en ciertos eventos de Magic Online, que estoy utilizando bastante como referencia los mazos que triunfan en Magic Online, ya sea porque hacen un buen resultado en Standard Challenge, porque ganan ligas, hacen 5-0 en las ligas, o cosas de ese estilo, ¿no? Y este mazo verde, blanco, negro, recuerda a otros mazos que hemos estado jugando en las últimas semanas, porque hemos jugado mazos blancos-negros, hemos jugado mazos verdes-negros, y este, digamos, que agrupa esos tres colores en un solo mazo, y me ha parecido bastante interesante probar cómo funciona. Así que vamos a hacer un pequeño DuckTest, como siempre, os comento las cartas que lleva el mazo un poquito así por encima, y luego jugamos unas partidas. Ya lo he estado jugando antes, y me ha gustado a medias, no me ha acabado de convencer. Vamos a ver cómo se nos dan las partidas de este vídeo, pero, primero, como viene siendo habitual siempre, en el actual metajuego de Magic Arena, tenemos nuestras anticriaturas rápidos, como el Destrizar de coste 1 y el Golpe a la Garganta de coste 4, y luego tenemos también la Disrupción, el Quitacartas, que representa el Murciélago de las Cavernas Profundas. Excelente criatura, 1-1, vuela, vínculo vital, miras la mano del rival, le quitas una carta ahí que no se atierra, o sea, algo excepcional de criatura, y que estamos viendo en muchos mazos, ¿no? Luego también tenemos, por cierto, Liliana, que cubre un poco las dos funciones, la de Quitacartas, como el Murciélago, o la de Anticriaturas, como el Destrizar y el Golpe a la Garganta. Me gustaría ponerlo aquí, estas cartas que son así como disruptivas y útiles, en este lado izquierdo que ya hemos comentado hasta el momento. Luego, de coste un poquito más alto, tenemos dos copias de Temporada de la Madriguera, que es una carta que a mí en principio no me gustaba demasiado, y cuanto más la juego, más la pruebo, cuanto más la juego, más me está gustando. La verdad es que no está nada mal, porque es un mucho por uno. Es una carta que cuesta cinco, pero mira, puedes poner tres tokens y exigir un permanente, aunque le descarta al rival. Puedes poner dos tokens uno a uno y hacer un reanimita, un permanente de coste tres o menos de tu cementerio, con un contador de Indestructible. Puedes hacer diversas cosas y esa versatilidad y esa variedad también es bastante interesante. Lo voy a poner aquí como si fuese un Anticriaturas o una carta de valor en general. Ya sabéis que me gusta un poco estructurar el mazo para entenderlo mejor. Y por cierto, llevamos también una copia de Virtud de la Perseverancia. Primero como Anticriaturas Eficiente, y además crear un par de viditas, y luego más adelante en la partida como reanimador de criaturas de cualquier cementerio, tanto tuyo como del rival. Bien, vamos a hablar ahora de las criaturas que lleva el mazo. Llevas cuatro copias de Caballero del Pavor de Bosque Musgo, una criatura muy buena que ya ha demostrado sobradamente su enorme calidad, porque es un Robacartas, luego es un 3-2 Arroya, todo esto por muy poquito mana, cuesta dos de mana, tanto el Robacartas como la criatura. Y luego cuando muere, vuelve a convertirse en Robacartas, ¿vale? Si no te la exilian, puedes hacer en diversas ocasiones sus habilidades, ¿no? Luego en el coste 3 tenemos Glissa, mata Sol, una criatura superlativa, o sea, es una criatura excepcional. 3-3 daña primero token mortal, es decir, mata todo lo que se le ponga por delante antes de que a ella la toquen, porque tiene token mortal y daña primero. Entonces, aunque le pongas un 20-20 adelante, lo va a matar si no tiene daña primero, claro. Y luego, cuando haga daño a un jugador, eliges una de entre tres opciones muy buenas, ¿no? Ventaja de cartas, destruir encantamientos, quitar contadores... Una criatura excepcional, al igual de excepcional que Zoralina la llama Cosmos, que tiene ese efecto tipo Lurs, ¿no? Ese reanimador pagando dos manas, blanco-negro y dos vidas, pero es un 3-3 Vola Vigilancia, un poco como en calidad muy parecida a la Glissa. Yo diría un poquito menos en el combate, porque el dañar primero toque mortal es una gozada, pero Vuela Vigilancia y el Drenar Vida con Murciélagos, que hace cuando atacas con Murciélagos, también es una pasada, ¿no? Vale, ¿qué más criaturas tenemos en el mazo? Voy a ir separando, voy a ir haciendo montones, como os decía antes, de criaturas. Tenemos en el coste 3 también Predicador del Cisma, criatura de la cual, pues, no hace falta hablar mucho más, porque ya se ha dicho todo lo que se podía decir. Muchas gracias de Isilzac, eso, le he dicho bien 18, gracias por esa sub a través de Itch Prime, dos mesecitos ya, se agradece un montón. Como decía el Predicador del Cisma, no hace falta explicar lo bueno que es, por 3-2-4 toque mortal, o sea, digamos que en los combates también puede con todo, y luego, si tienes más vidas que el rival, robas cartas y pierdes una vida, y si tienes menos, pon un token 1-1, vínculo vital, cuando ataques. Si estáis empatados a vidas, hace las dos cosas, es una pasada de criatura excepcional. Coste 4. ¿Por qué digo coste 4? Porque aunque el Augur de la Estrella Oscura es una criatura de coste 3, hay que jugarla con 4 de maná, para poner dos copias de ella misma, ¿no? Para poner la original y luego la copia, ¿no? El tema de las criaturas con criar está empezando a despuntar mucho en estándar, mucho, mucho. De hecho, os voy a traer en los próximos días algún mazo de lagartos con criar, que están funcionando como auténticos cohetes, ya lo veréis, y ya hablaremos de ello cuando lleguemos, pero como digo, esta criatura para mí es un coste 4. La idea es meter un doble dar confidante en mesa, una excepcional criatura, al igual que Beza, la primavera prometida. Como digo siempre, es un mucho por uno, y te da lo que te falte, ¿no? Cartas si el rival tiene más, criaturas si el rival tiene más, vidas si el rival tiene más, ficha de tesoro si el rival tiene más tierras. O sea, una carta también bestial, también de coste 4. Coste 5, tenemos a Clazot, una criatura de la cual, pues tampoco hace falta ya decir nada que no se haya dicho ya, no sé decir, por 5, 4, 4, vuela bien club y tal, pero es que es mejor que eso, ¿no? Cuando ataca, hace que el rival se descarte una carta. Si no puede, tú robas una carta. Y siempre que el rival se descarte, pones un 1-1 volador, el murcielaguito, ¿no? Y además, si esto muere, vuelve en forma de tierra, que puede transformarse de nuevo en a Clazot más adelante. Una criatura realmente bestial, y por eso está habiendo tanto, tanto juego, a pesar de ser una carta un poco lenta, yo pensé cuando salió que no iba a haber juego, y al final sí que ha visto bastante juego. Sí, es cierto que nadie juega más de una o dos copias en su mazo, pero por eso, porque es una criatura lenta y de coste alto, entonces no puede llevar muchas en todos los mazos, y además es legendaria. Pero una carta que ha demostrado ser mucho mejor de lo que a mí me pareció en un principio, debo reconocer que la infravaloré. Tenemos una copia de Analiza del Polen, que al principio de la partida te puede buscar la tierra que necesites, al final de la partida te puede buscar la criatura que necesites, luego tenemos también dos copias de Talento Hospedaje, que es un encantamiento, digamos, el de mayor, podríamos decir, de lo de mayor éxito de esta colección, de los que más, más éxito no, pero más sorpresa ha dado, ¿no? De las cartas más jugadas, sobre todo en su combinación con Braska, que es una win condition automática. Y bueno, que en mazos de criaturas de este estilo, sencillamente es una carta que funciona por esos contadores más uno más uno, y ese rebatir, y ese duplicas los contadores que pongas, y para ello llevamos también un par de Plains Walkers. Esta versión, diréis, oye, ¿por qué no llevas la Braska? Pues la verdad es que, como os he comentado, este listado de este mazo que estamos viendo aquí delante, lo he copiado directamente de un mazo que hizo un buen resultado en un evento de Magic Online importante, y no llevaba Braska. Bueno, no llevaba Braska el jugador que inventó este mazo, porque podríamos decir que lo inventó, ¿no? Porque Abzan verde, blanca, negra, no es una baraja que veas habitualmente, o que digamos que esté en el meta juego de forma establecida actualmente, ¿no? Entonces, bueno, no lleva Braska, pero lleva una copia de Arcángel Elspeth, súper versátil, porque pone tokens, dos contadores más uno más uno y volar, reanime a tus permanentes de coste 3 del cementerio, entra pronto en la partida, es buena carta. Y luego ya Nisa. Nisa, a mí me sorprende lo poco que se ha jugado esta Nisa animista ascendida, en estándar quizás, porque el color verde se ha jugado poco en los últimos años en estándar, podríamos decir que es un poco por eso, se ha jugado de otra manera, ¿no? Pero es un Plainswalker que, combinado con un mazo de criaturas, es prácticamente win condition automática, porque el menos 7 es un overrun total, o sea, es un gano la partida, ¿no? El menos 7, si lo juegas pagando 7, entra con 7 contadores de lealtad, le haces el menos 7, y hasta el final del turno todas tus criaturas ganan más uno más uno y arrollar por cada bosque que controles. Entonces, un mazo verde, prominentemente verde, es un más 4, más 5, más mucho, ¿no? Un más mucho, más mucho a todas tus criaturas y arrollar de moto que es una excelente win condition. Tiene la habilidad de perfeccionado, o sea, lo puedes jugar por 5 de maná, por 6 de maná, por 7 de maná, perdiendo contadores de lealtad, 2 contadores por cada maná de menos que pagues, con maná, puedes pagarlo con vida, ese maná con maná pirexiano. O sea, el más uno por un pino XX igual a tu número de... a la cantidad de lealtad que tenga Nisa, eso es, que no me acordaba, y el menos uno, destruir artefacto o encantamiento objetivo. O sea, otro Prince Walker muy bueno y versátil. Luego el pack de tierras típico de cualquier mazo verde, blanco, negro, con tierras que se convierten en criatura en forma de cabaña sin sosigo, que además exilia cartas de cementerios, lo cual puede ser útil, y las fichas de comida, bueno, también pueden ser útiles. Y bueno, los pasajes de tienda, que es una carta que, como la han reeditado en estándar ahora con la nueva colección, pues es una carta que está viendo bastante juego. Creo que es un mazazo. Lo he estado probando un poquito antes, no me ha acabado de convencer, pero carta por carta lleva prácticamente, podríamos decir, las mejores cartas del formato. ¿Qué he hecho de menos yo en este mazo? He hecho de menos Brasca, he hecho de menos Sheoldred, serían cartas que habría que probar, ¿no? De hecho, mi mente está empezando a pensar que nos estamos obsesionando mucho con Beza. Para mí Beza es la mejor carta de Bloom Barrow, pero quizás, nos estamos obsesionando mucho con Beza, cuando Sheoldred es quizás mejor que Beza, ¿no? La gente está dejando de jugar Sheoldred en muchos mazos para jugar Beza por encima. Y es una opinión solamente. Me está dando la sensación de que quizás nos hemos estado olvidando un poco de Sheoldred últimamente. Entonces, he hecho de menos en este mazo, ya digo, pues un poquito de Sheoldred, un poquito de Sabrasca, ¿no? Para combinarla con el talento hospedaje, pero bueno, igualmente el mazo seguro que funciona. Vale, sale nuestro rival. Tenemos una buena mano, yo creo que... Yo creo que es una buena mano que nos podemos quedar. Podemos buscar el mana verde ya de primer turno con el pasaje de leyenda. Lo único el blanco, ¿vale? Que no tenemos doble blanco para el arcángel. Yo creo que está bien buscar el verde. A ver, depende de lo que robemos porque sale el rival. Blanco, negro... Vale, mazo de morciéragos. Está clarísimo que nos enfrentamos a un mazo de morciéragos. Así que la Elspez no es especialmente buena contra él porque sus criaturas vuelan en la mayoría de los casos. Vale, va a ser un mazo... ¡Oh! De ganar vidas. No es de morciéragos, es de ganar vidas, ¿eh? Rebatir, pagar tres vidas. He dicho que buscaba, por cierto. Bosque, ¿no? Sí, el bosque. Y no sé si le vamos a matar la Amalia ya de primeras. Es una legendaria, no hace mucha cosa. Vale, ¿qué llevábamos en esta Abzan midrange? A modo de removal masivo no teníamos... No teníamos nada específico de modo de removal masivo en este mazo. Entonces, el siguiente turno viene el Asilcore, más Amalia, más Pi, más Pam... O sea, es decir... Que al final va a ser bastante molesto el mazo del rival. Por lo que quizás deberíamos empezar matando esto, aunque sea pagando tres vidas. Ganamos dos y una cosa más o menos compensa a la otra, ¿no? Y ya el siguiente turno matamos también el Asilcore. La cuestión es que la combinación del Murciélago, acecha ruinas, con Amalia... Pues es bastante peligrosa, ¿no? Vale. Voy a jugar el Murciélago. Si robamos una segunda llanura podemos hacer el Beza, ¿no? El siguiente turno. Supongo que el Murciélago va a morir. Es lo que doy por hecho. Él también tiene Murciélago. Vale, si robamos tierra sería súper feliz. ¿Y este ataque? Me parece que es un ataque que nos podemos comer. Uy, tierra tirada. Qué pena, ¿eh? Nos falta el doble blanco de dos maneras. Le matamos su Zoralina. Y así empezamos a hacer drenar vida con Zoralina. Vale, entonces nos mantenemos un poquito en la partida todavía. Obtenemos un bloqueador para su voladora. Y hace drenar vida de uno al atacar. Así que, bueno, nos mantenemos un poquito. Vale, nos va a matar Zoralina. No, no nos la va a matar. Porque no ha ganado las vidas. O sea, si viese... No, no ganaba las vidas nunca en ningún caso, ¿no? No nos vale esto, ¿eh? Qué bueno que es Zoralina que es... Que tiene vigilancia. Y entonces mantiene un poquito a raíz del otro Murciélago. Nos mantiene un poquito vivos. Y ahora la cuestión es si vamos a robar carta. Tenemos que robar cartas, supongo, ¿no? Me ha girado el mana blanco, pero tampoco teníamos dos... Uy, nos hemos robado otro. Tierra girada, ¿vale? Necesitamos inminentemente mana blanco. Hay que bloquear a esto ya. Yo creo. Dos cartas en mano. Oye, pues nos hemos encontrado varios mazos de estos blancos negros de ganar vidas. No es el primero. Me imaginaba que tenía otra envenenadora. Hay que empezar a pensar en bloquear, pero mucho. Y ataca con el Murciélago. Y solo ataca con el Murciélago. Qué bien. Bueno, no hay más remedio. Este robo es bastante top. Murciélaguito para el siguiente turno. 3 y 3, 6. Prefiero tierra enderezada para el siguiente turno antes que ese Murciélago. Le queda una carta en mano que posiblemente pierda el siguiente turno. Bueno, nos quedamos bloqueando. Vamos a ver si no nos mata, que nos quedan solo 10 vidas. Una carta en mano. Vale, nos mata uno de los bloqueadores. Tenemos para hacer beza. Para hacer beza. Cerveza. Para hacer beza. Nos queda mana suficiente el siguiente turno. Para hacer beza y jugar el caballero. Vale, hay que bloquear todo. Lo que minimize los daños. No sé si lo minimiza más con esto o con lo otro. Bajamos a 4. Quizás tendríamos que haber matado a Elasilcor en el bloqueo. Creo que hay que hacer beza. Sí, ¿verdad? Juego a tierra. 3 y 3, 6. No robamos, no. No dábamos ficha de tesoro. Bueno, vamos con cerveza. Si él... No, haga lo que haga. No nos morimos porque ponemos dos tokens también bloqueadores. ¿Cómo va a dar la vuelta esta beza? Y yo creo que vamos a poner otro bloqueador más por si acaso. O si ese top de quea una anticriatura es contra beza. Tener al menos un bloqueador decente. Hemos subido a 6 vidas. El siguiente turno... A Klazot. Es clave. Necesario. Vale, ataca con la voladora. Tiene una carta en mano. Bajamos a 5. Qué duro. No vamos a atacar ni vamos a hacer nada extraño. O sea... A Klazot. Si conseguimos atacar una sola vez con a Klazot, remontaremos la partida. Y si no, pues perderemos. Nos quedan 5 vidas. Vamos a ver si remontamos. El Asilcore tendríamos que haberlo bloqueado quizás. Es peligrosillo. ¿Y ese ataque? ¿Se ha equivocado? ¿Se ha equivocado? Esta sí que no me la esperaba. Pero el bloqueo está hecho, ¿vale? No me esperaba eso. El bloqueo está hecho. Nos sirve. Cero cartas en mano por su parte. Vamos con este murciélago por tenerlo en mesa. Vamos con este arcángel Elspez que nos hace perder una vida. Nos hace perder una vida y aún así lo vamos a hacer. Porque le voy a poner 2 contadores más 1 más 1 al murciélago. Y no atacamos. Vale, tenemos 4 vidas. Sorpresa morrocotuda sería que perdiésemos ahora mismo. En este turno, quiero decir. Salvo que justo se haya topdeckeado otra de estas. Se ha robado otra de esas, ¿eh? No voy a bloquear. Creo que se ha robado otra de estas. Lo que pasa es que hace también la bloqueadora. Voy a atacar con la cabaña sin sosiego para poner ficha de comida. Llamadme loco, pero creo que la necesitamos. La ficha de comida y ganar 3 vidas. Bueno, exiliamos. Ah, bueno, tiene a Zorarina. Tendría que haberle exiliado a Amalia o la otra. Y nos queda mano suficiente para hacer las dos cosas. ¿Veis cómo tenía? Se ha robado 2 sonar y dientes seguidos. Es increíble, bleh. Se ha robado 2 sonar y dientes seguidos. Pero bueno, hemos tenido suerte porque ya subimos a 7 y ya no nos gana. Tiene 44 vidas, que son muchas. Me parece correcto ese doble block. Ya remontamos. Uy, qué partida. Ha estado sufrida, ¿eh? Ha habido un momento que pensaba que perdíamos. ¿Podríamos haber matado el Asilcor? Con el golpe a la garganta, no me he dado cuenta. Nos ha quitado un montón de vidas este el Asilcor. Nos ha quitado un montón de vidas el Asilcor, pero se acabó. Aquí bajamos a 4. Voy a hacer el menos 2 del Arcángel Alistos para ponerle dos contadores más 1 más 1 a esto. No tiene tierras que se conviertan en criatura. Eso sí, adivina 1. Y ya vamos con todo. Bueno, remontada potente esta, ¿eh? Esto se ha parecido a conjuro, ¿no? Nos quedan 4, nos quedan 7 vidas. Ahora hace caída final. Ya verás, remova el masivo. Nos reiríamos un montón. Ahí está. Bien, bien, bien. Bueno. Abzan, blanca, verde, negra. Tenemos de momento cartas negras, fundamentalmente negras. Tenemos todos los colores. La verdad es que la mano es bastante buena en cuanto a mana. Y cartas potentes, ¿no? Tenemos el Destrizar por si sale rápido el rival. Esto para una ventaja de cartas importante. Y luego ya las cartas poderosas a Clazot y la temporada de la madrigra. Uy, mana rojo de primeras, ¿eh? Y no juega nada. Creo que voy a hacer la cabaña sin sosiego porque posiblemente, aunque veamos una montaña de primer turno, como no ha jugado nada de primer turno, me quedo más tranquilo. Mete criatura con prisa. Me lo tendría que haber imaginado que venía una criatura con prisa. Voy a buscar el segundo mana blanco con ese pasaje de leyenda. Y le voy a matar ya la guerrera de la flama ánima porque si no luego se ponen muy pesadas esas criaturas. Y el Destrizar, el Destrizar mata lo que mata. Mata cosas pequeñas. Esto tiene destreza. O sea que posiblemente con un Destrizar luego no pudieses matarlo. Creo que está bien hecho pronto, ¿no? Ahora de tercer turno podemos hacer la Zoralina. O quedarnos enderezados y hacer golpe a la garganta. Lo que él juegue. Vamos a buscar mana blanco para tener el doble blanco. El doble negro ya lo tenemos con las tierras que tenemos. Otra guerrera de la flama ánima, ¿eh? O sea que sigue quitándonos algunas vidas. Seguramente no juguemos el augur de la Estrella Oscura contra una monorred. Muy raro será que queramos jugarlo. Este robo es brutal contra él, pero es muy posible que la mate fácilmente. Podemos quedarnos enderezados y matar a la guerrera de la flama ánima, pero voy a hacer Zoralina. Me arriesgo un poquito porque si no mata a esta Zoralina y hace un par de ataques y eso es una vida de uno, aunque sea poquita cosa, puede ser la diferencia entre ganar y perder la partida. Yo no voy a bloquear si ataca, lógicamente. Más uno más cero y prisa, si es lagarto, nutria, ratón o mapache. Carta que es muy buena para una monorred agro llena de ratoncitos. Y espérate que llevará también lagartos. Puede que haya algún lagarto que también se está jugando. Venga, va. Ha salido flojito, ¿eh? Ha jugado de segundo turno una guerrera, tercer turno otra guerrera. Ha sido así, ¿no? Y ahora ataca. Y yo creo que no vamos a bloquear. Que ataque todo lo que haga todo el daño que tenga que hacer. Tenemos que robar tierra, sería importante. Vale, aquí pillamos un montón de daño, una barbaridad. Y le sale un alboroto demoníaco que afortunadamente no puede jugar ahora. Bajamos a 10 puntos de vida. Lo va a jugar ahora, ¿no? Vale, aquí mi gran duda es si matamos esta guerrera ahora o la matamos después. Después de que le tire cosas. Yo creo que la voy a matar ya. Por lo que pueda pasar. Porque puede tener la aventura de sacrificar criatura. O puede que haga bosque y resulta que tenga cartas que la protegen. Es que he visto ya de todo. Justo, Zaz, lo que decía. Puede que haga bosque y la pueda proteger. Pues Zaz, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho un bosque girado. Pero no estaba yo tan equivocado entonces. No sé si bloquear aquí, ¿eh? Yo creo que va a bloquear. Pillamos 3 daños igualmente. Perdemos la criatura, pero metemos la glisa a continuación. Me gustaría seguir robando tierras. Porque en el momento que juguemos a Glazot, la partida se nos pone muy bien. Bueno, el 3-3 daña primero toque mortal también está bastante bien. No sé si atacar. No estoy yo muy dispuesto a robar cartas, la verdad. Es que no quiero jugar nada de lo que tenemos en mano. No sé si atacar. No deberíamos atacar, ¿verdad? Robar una carta, pagar una vida... No parece buena idea. Lo que no sé es si robar carta con esto y jugarlo directamente. Pero me gustaría robar carta a ver si robamos la quinta tierra. Vamos a hacerlo a ver si encontramos la quinta tierra para el siguiente turno hacer a Glazot y quedarnos tranquilos. La hemos encontrado. Difícil, ¿eh? Difícil porque nos quedan 7 vidas. Estos mazos son tan bestialmente explosivos. Tiene un montón. Tiene 6 cartas en mano. Rojo, verde, 4 tierras... Nos puede matar sin que nos demos cuenta. Vale, aquí con el druida saca 2 cartas. Y ha sido tierra y lanzavero del monasterio contra la cual tenemos... No la ha jugado siquiera. ¿Por qué no la ha jugado? Venga, pues a Glazot. Y el siguiente turno haremos la temporada de la madriguera esta, supongo también. No sé si empezar a atacar un poco. Supongo que con el caballero del pavor de Bosquemusgo al menos deberíamos atacar. Aquí a lo mejor se reina el rival, ¿eh? Al menos voy a hacer un ataque. 3, 6, 11, 4, 3, 7, 3, 10. Tenemos además la cabaña. Voy a atacar solo con el... O sea, podríamos llegar a ganar la partida el siguiente turno si atacásemos con las dos criaturas que tenemos en mesa. Porque luego también tendríamos la cabaña. El siguiente serían 4, 8, 11, 14 de ataque. Bueno, igualmente llegamos. Vale, un choque ahí al caballero, ¿de acuerdo? Bien. Y yo creo que... Vale, sí, druida, ¿de acuerdo? Yo creo que ya hemos ganado. Un ataque con a Glazot, subimos a 11 vidas y ya está. Y encima robamos una Liliana. Creo que tiene una carta para proteger el druida, ¿vale? Entonces no voy a hacer la virtud de la perseverancia sobre el druida porque lo protegería. Pero sí vamos a hacer Liliana y le vamos a hacer sacrificar la criatura. Bueno, incluso podríamos atacar con la cabaña sin sosiego, pero no lo hago porque no me llega el mana para luego sacrificar la ficha de comida y ganar 3 viditas. El druida antes se suele jugar, pero no siempre, se suele jugar al final del turno del rival. Pero tenía 4 manás. Jugado durante su propio turno está bien. Si tienes 4 tierras y no has jugado tierra de turno, pues está bien jugarlo en tu fase principal del druida. Lo que pasa es que se le ha ido la olla y se le ha olvidado jugar el lanzado del monasterio. Vale, se ha descartado un poder de los mansos. Y nos lo mata. Vale, pero se gira por completo. Así que ahora ya sí que nos da vía libre. Para no andarnos con tonterías. Le vamos a matar el druida, que es lo único que tiene peligroso. Y yo creo que va a hacer la Liliana y va a hacer descartar carta porque el augur no lo quiero jugar. El augur no lo quiero jugar y tenemos más herramientas de ventaja de cartas. No me importa perder el augur. No lo quiero contraer, no lo voy a jugar nunca. Y le hacemos más daño descartándose el carta que lo que perdemos nosotros. ¿Veis? Está bien hecho este druida en su turno. Porque tenía cinco tierras en mesa. Le salió una tierra y otro druida. A lo mejor ya este druida ya no sería bueno hacerlo ahora. Y debería esperarse. Mira, le ha salido otro druida y otro choque. No puedo jugar. Ya el segundo tendría que haberse esperado. Pero el primero estaba bien hecho, yo creo. En ese tipo de cosas, en ese tipo de situaciones con tantas tierras ya en mesa. El otro día, por cierto, la semana pasada estuvimos poniendo esta roja-verde aquí en directo. Además la subimos también a YouTube y no nos fue nada bien. No me gustó, no me pareció... Es cierto que tiene las cartas verdes de protección de criaturas y eso, que es un plus, es un extra. Pero el mazo no acabó de cuajar, no acabó de ser una locura. No me gustó demasiado. Creo que es mejor la mono-roja loca y ya está. Vale, no le va a hacer gracia el beza. De hecho, ataco y robamos carta. Ya me quedo muy tranquilo. Le vamos a hacer sacrificar el druida. Vamos con beza. Y, como digo, yo creo que le vamos a hacer sacrificar la criatura. Sin otros dos druidas más, pues que los vaya jugando. Y podríamos haber activado el aclazot, ¿no?, en lugar de haber jugado beza. Pero creo que me gusta más beza. Ganamos cuatro vidas ya este mismo turno y listo. De hecho, podemos incluso jugar la virtud de la perseverancia el siguiente turno. Seguimos estando expuestos, ¿vale? Tenemos 12 vidas contra un mazo que es muy explosivo, como digo. Los druidas no son especialmente buenos con tres cartas en mano, pero se nos pueden ir de las manos, ¿eh? Nos va a matar la Liliana, ¿vale? Mientras se gaste cartas así, está bien. No pasa nada. Podríamos atacar incluso con la cabaña sin sosego. Pero vamos a hacer esto. Recuperamos la... Pues que podemos recuperar muchas cosas. Supongo que recuperar la Zeralina mola más. Imagino más las tierras del juego. Atacamos con todo. Si es que, si os fijáis, es mejor ya atacar con todo. He gastado un poco a lo tonto en la temporada de la madriguera, pero bueno, quería tener algún bloqueador. Tenemos 12 vidas. Podemos quitar contadores, pero como sería solamente un contador, prefiero robar. Le quedan siete. Por tanto, el siguiente turno podríamos ganar. Me va a jugar la Gleisa. Así nos quedamos con la bloqueadora. Nos sobra. Y además podemos con Zeralina recuperar criaturas del cementerio y todo eso. Vale, once vidas. Tres cartas en mano, dos criaturas en mesa. No está perdido para él todavía. O sea, si tiene las tres cartas perfectas en mano y son... No sé. Tres dopadores, tres furias monstruosas. Ni con tres furias monstruosas. Sí, con tres furias monstruosas sí nos mataría. Bueno, no, porque bloquearía con todo. O sea, voy a bloquear con todo, es lo que quiero decir. Tenemos letal, ¿vale? Tenemos Beza y además Cabaña sin Sosego. Entonces yo solamente tengo que bloquear. Yo solamente tengo que bloquear con todo el que gaste. Si tiene tres furias monstruosas, ni con tres furias monstruosas nos mata con este bloqueo que acabamos de hacer. Quizás el bloqueo de Eglisa es suficiente. Este token tendría que haber bloqueado aquí. Porque como tiene dañar primero y token mortal, da igual lo que juegue sobre ese droide. Ahí viene la primera furia monstruosa. Tendría que haber metido otro bloqueador más aquí, al murciélago. Pues sí que tenía toda la crema, ¿eh? Ahora le pegas siete, o sea, nos pasan tres. Este token de aquí no tendría que estar bloqueando aquí, tendría que estar bloqueando aquí. Bastaba con un Nuglish ahí. Y un choque a nuestra cara, nos deja con nueve. Nos pasan cuatro, nos quedamos con cinco vidas y nosotros ahora ganamos atacando con la Cabaña sin Sosiego. Un poco, pues al final nos ha quedado en cinco. Vale, otra victoria. Venga, va, pórtate bien. Salimos nosotros, venga, va. No, sale el rival. No me gusta mucho esta mano, ¿eh? Ahora mismo es una mono negra. Podríamos ir a mono negro. Lo que sí creo que es una mano que nos podemos quedar, eso sí. A ver qué robamos. Si robásemos un bosque o un pantano, estaría muy contento, ¿no? Uy, es verdad, si en la partida anterior llega a tener el fling, nos ganaba, ¿eh? Hicimos bien entonces. Bueno, no sé si hicimos bien en atacar. Quizás no tendríamos que haber atacado. No, habría dado igual. Vale. Verde-negro. No quiero perder millones de vidas, ¿vale? Ese es el problema. Así que voy a pasar del color verde en la primera parte de la partida. Voy a buscarme un pantano para no recibir seis daños con las cuevas de coilos, ¿vale? Aunque su mazo es una verde negra, no es un mazo muy rápido, no es un mazo muy agresivo. Me pega. Y te hace ese old red en el cuarto turno saliendo él y te hace perder un montón de vidas, ¿no? Entonces voy a intentar no ayudar al rival a ganarnos tan fácilmente. Podríamos buscar un bosque y con el analizar el polen, ¿qué es esto? Es una domain. Nos enfrentamos a una domain. No es lo que yo esperaba. En absoluto. Vale. Sorpresa total. Cambiamos el chip y a ver el murciélago que nos revela de su mano. La cuestión es que Liliana el siguiente turno y empezamos a descartar cartas. ¡Guau! Caída solar, migración, inmovilización, mandar al diablo. No tiene mana blanco, ¿eh? No tiene mana blanco todavía. Lo va a tener, pero aún no lo tiene. Le voy a quitar... Lo que no va a tener es doble blanco en un rato. Le vamos a quitar la inmovilización porque si gasta el mandar al diablo, al menos nos deja las fichas de map. Le va a doler Liliana. Liliana es la carta que le va a hacer bastante, bastante daño. Aquí sí tenemos que pagar una vida. Hicimos bien en buscar el pantano para tener doble negro. Y nos vamos a descartar... Quiero mandar al diablo. Así que no me voy a descartar esta Liliana, sino que me voy a descartar el analizar el polen. No tenemos verde para jugarlo tampoco, así que está bien. Vamos a hacer Liliana otra vez al siguiente turno. Hiciésemos lo que hiciésemos. Le quitásemos el mandar al diablo o a la inmovilización. Él podía jugar una de las dos para cargarse la Liliana. Aunque bueno, vamos a ver qué es lo que hace. A lo mejor se carga el murciélago y luego se carga la Liliana otra vez. Bueno, ya veremos. Ya veremos qué decisión toma. Pero esta partida... Es importante que nos demos prisa en ganarla. Porque si no te empieza a meter a traxas en mesa y cosas locas de esas y te gana, ¿no? Vamos a ver si nos mata a Liliana. Liliana es la clave, ¿vale? Si tenemos Lilianas en mesa, le van a ganar la partida a las Lilianas. Espero. Se ha buscado otra llanura para poder tirar la caída solar. Tiene mandar al diablo para la Liliana y caída solar para el murciélago. Pero no tiene para... Bueno, sí, luego la inmovilización nos quitará la segunda Liliana. Pero claro, él se va a quedar sin cartas en mano. Le queda una carta que no conocemos. No tiene todavía cinco manás. Vamos a ver. Venga, haz algo. Vamos, muévete. Haz algo. Está pensando mucho. Vale, nos mata a Liliana. De modo que nos deja vivo el murciélago. Vale. No voy a activar las fichas de mapa ahora. Prefiero tener la Liliana en mesa. Y hacer el más uno. Cada jugador descarta una carta. Nosotros la carta que vamos a descartar va a ser... No sé cuál, la verdad. Creo que me voy a quedar la más cara. Hay que quedar el predicador porque este es nuestro único posible remo a largo plazo. Y de hecho esto reanima Lilianas también. Entonces, bueno, podemos hacer temporada de la madriguera, recuperar otra Liliana y seguir fastidiando, ¿no? A ver cuál de las dos se descarta. Se ha descartado la caída solar. O sea, que deja vivo el murciélago. Es que Liliana es muy dura. Muy dura como estamos pudiendo ver, ¿no? Ah, se nos rindió por Liliana. Bueno, menos mal. Me quedo un poco más tranquilo. ¡Suscríbete al canal!